Buenas tardes, son las 5 y 30 minutos de la tarde. Arranca en este preciso instante un debate electoral televisado y en directo. Como bien sabrán, el próximo 22 de mayo se celebran en España elecciones autonómicas. Ese día los ciudadanos deciden, acuden a las urnas para ejercer su derecho en democracia. Hoy contamos con la presencia de los cuatro candidatos a presidir el gobierno regional, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Les he visto francamente bien, yo creo que han sido eficaces en la estrategia de colocar el mensaje. Desde el punto de vista de la comunicación verbal, también muy bien, y en la comunicación no verbal, de forma bastante efectiva, también muy eficaces. Los he visto muy bien en líneas generales. Este ejercicio me ha parecido idóneo para el máster que hacemos, porque es comunicación política y un debate político, digamos que es lo más importante prácticamente, la comunicación política. Y me ha parecido idóneo, me ha parecido muy duro, un trabajo con muchos esfuerzos. Y luego me ha parecido muy ajustado a la realidad, con lo cual me parece perfecto. Pues el debate lo hemos preparado en equipo, ha sido fundamentalmente una labor de equipo y tengo que estar muy agradecido a las compañeras con las que he trabajado, que se han dejado la piel, buscando un montón de datos, preparando un montón de fichas. Y aunque luego es uno el que sale en el debate electoral y el que es el portavoz, es un trabajo desde luego callado, un trabajo de mucho tiempo, que nos ha llevado a muchas reuniones y que yo creo un buen fruto. La verdad es que ha sido muy buena esta experiencia. Y hasta aquí nuestro programa debate de hoy. Hemos contado con la presencia de los cuatro candidatos, los cuatro cabezas de lista, los cuatro aspirantes a gobernar la región. Hoy les hemos escuchado a ellos, hoy han hablado ellos. Ahora les toca hablar a ustedes. Les toca hablar en las urnas el próximo 22 de mayo. Es todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Muchas gracias.